Y nos transportamos a la era donde todo era música Hace falta más música para salir de esta realidad Quiero enseñarte, quiero decirte de que mi música no te pone triste Quiero decir que ya todo se desconoce, la música gira con un pequeño roce Hoy te digo que si la maltratas se sienten ruidos My love, my love, my love Mi música hace un poquito de lío que recorre tu cuerpo y el mío Como si te atraparas, como si te durmieras Es la música la que va por cualquiera Quiero decirle a la gente que ya no puedo salir Es la música que me gusta, que me hace tan feliz Hoy te digo que si la maltratas se sienten ruidos My love, my love, my love Entrar a un estado racional sabiéndonos que hay una guerra en el camino Salir, vivir, nadar, morir o despertar esta música que defiendo en mis latidos Oh, no, no digo nada 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 My love, yo te paso a explicar My love, cada conciencia una bomba que explotea My love, como suena mi reggae My love, en tu futuro otro destino My love, en ti es mi música que gira My love, rayo de sol en tus oídos My love, prende la luz siempre en tu vida My love, para bailar y festejar My love, my love, my love My love, my love, my love 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 My love